Tenemos ahora con nosotros a Joshua Arambarri Miranda, licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Informática, profesor de la UPV, Euskal Herrick Universitat, ATA, y coordinador de la red académica IDOS Basque, representante de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, coordinado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, colabora con el Archivo Histórico de Euskadi en esta materia. Sus últimas publicaciones versan sobre las políticas de reutilización de contenidos digitales, como datos abiertos con licencias libres, siguiendo las directrices y recomendaciones de la Comunidad Europea y de digitalización y accesibilidad en línea de material cultural. Y hoy nos hablará sobre el sector GLAN, museos, bibliotecas y archivos en la era digital. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este auditorio, diríamos, tan especializado en archivos, bibliotecas y museos. Bueno, mi participación en este tema, como decía Elena, viene de la parte de haber estado en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico. Yo, en realidad, soy físico y doctor en informática, y lo que hago es de coordinador de una red académica, que, para que me entienda Luis, allí en Cataluña es la anelia científica o algo equivalente, en donde, además de comunicaciones, también tenemos algo de cálculo intensivo, tenemos temas de multimedia y videoconferencia, pero también tenemos una pata de contenidos en Internet. Y en esa pata de contenidos en Internet, nuestro público, que fundamentalmente son los centros de investigación, no solo los de ciencias duras, sino también los de ciencias humanas, su materia prima la tienen en los archivos, bibliotecas, digitales, de donde obtienen los recursos para hacer sus trabajos. Y esto fue un poco lo que me impulsó a entrar en ese Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, en donde estaba lleno de representantes, tanto de la Administración Central como de las comunidades autónomas, de gente especializada en temas de archivística y de biblioteconomía. Y yo iba un poco como un ovni, en el que lo primero que les pregunté era, veo que hay una serie de materias relacionadas con la conservación de los objetos, con la catalogación, con los metadatos, pero no hay un apartado dedicado al uso y difusión, y es que no se les había ocurrido. Diríamos que entraba un poco como un elefante en una cacharrería, en donde en ese Plan de Conservación de Patrimonio Fotográfico, ya casi por el nombre, estaba visto desde el punto de archivos, bibliotecas y museos, de cómo conservar esos objetos patrimoniales, cómo preservarlos de que se puedan perder, pero ahí se acababa la historia. Entonces, claro, yo introduje el tema de uso y difusión, y eso llevó a que en el Plan de Trabajo se incluyese esa materia, incluso fuese yo el coordinador de esa área. Este Plan de Patrimonio Fotográfico comenzó a elaborarse en el año 2014, y se aprobó en el año 2015, y a cuenta de esto, y de las cosas que yo iba contando a la gente que conocía, incluido algún periodista y así, pues incluso tuvo un reflejo en que, por una parte, en el Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, en aquel entonces, se empezase a tomar en cuenta el patrimonio fotográfico, y en estrecha colaboración con el Archivo Histórico de Euskadi, elaboramos una especie de censo guía para localizar las imágenes y los objetos fotográficos que hay en nuestra comunidad, y llegamos a localizar del orden de cuatro millones y medio de fondos, ahora está creciendo, con elementos tan singulares como los 40 daguerrotipos que hay en Cucha, y cinco que hay en el Archivo Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya. Los daguerrotipos, sabéis que son una obra fotográfica anterior a la fotografía tradicional, es decir, no eran objetos que se podían reproducir, y entonces se consideran casi pre-fotografía, y os puedo dar como dato de que en todo Portugal, en una exposición que organizó el Archivo Fotográfico Nacional de Portugal, que está en Oporto, habían localizado en total, me parece que eran 12 o 15 daguerrotipos para todo Portugal. Que haya solo 40 de ellos en el Archivo de la Fototeca Cucha, pues ya es importante. Y esto, además, diríamos que ahora el Archivo también le ofrece una nueva dimensión, en el sentido de que ofrece contenidos que también lo han mencionado antes, son muy atractivos, ya no solo para los investigadores, sino para los ciudadanos, porque despiertan emociones, avivan los recuerdos, o localizan localizaciones de sitios, de trabajos, de empresas, y de todo tipo de actividades que se han perdido, diríamos, en el tiempo. Y entonces, todo esto apareció en algún artículo de prensa, como el censo guía, que os digo, nos dio, arrojó este volumen, en donde vimos que el fondo más importante, es el de la Fototeca Cucha, que son un millón ochocientos ochenta mil imágenes que están en Guipúzcoa. El fondo de la Diputación Foral de Guipúzcoa también es importante, pero también el del Archivo Municipal de Ibar y otros que figuran por ahí. Después, venía el del territorio histórico de Álava en cuanto a volumen de fotos, y esto es un poco, casi poco conocido. El Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz tiene setecientas mil imágenes con algunos fondos emblemáticos que yo creo que solo han publicado el fondo Aspiazu, pero hay otros fondos que no se conocen mucho, como el fondo Furnier, en donde hay imágenes de los primeros aviones que se hicieron en España por Heráclio Alfaro Furnier y que es el que da nombre al aeropuerto de Vitoria. Es un caso poco conocido. Y, curiosamente, también yo creo que están en Guipúzcoa las mejores colecciones fotográficas sobre Bilbao. Y luego, en Vizcaya, pues también hay en el Archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, en el Uscal Museo y en una serie de sitios más. Bueno, todo esto yo traté de darle un poco de difusión y salió en algunas entrevistas que emisionen en prensa está en el diario vasco. Entonces, salían ahí unas imágenes de pasajes y de Biarritz y de Socoa, pero les gustó tanto que al cabo de unos meses sacaron la misma entrevista en el correo, pero ya con imágenes de Bilbao. Por ejemplo, el Instituto Vizcaíno, que estaba en lo que ahora es la Plaza Unamuno, o la inauguración, la bendición de las locomotoras cuando llegaron a Bilbao, o una reunión en la Casa de Juntas de Guernica. A cuenta de esta difusión empezaron a surgir algunos fondos por ahí que, curiosamente, entre ellos están una serie de álbuns de la Real Sociedad Vascongada, Amigos del País, que cuando vieron que tenían aquello, pues lo que hicieron fue traérmelos. Y yo estaba un poco asustado de que me habían pasado unas albúminas enormes de los años 1892, 95, 97, y que qué hacía con ellos. Claro, los llevé al Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, que es donde los han digitalizado y donde hay ahora una serie de colecciones de fotografías impresionantes, siempre un poco con la voluntad de que esas imágenes libres ya de derechos, porque están en dominio público, puedan ser reutilizadas por parte, ya no solo de los investigadores, sino también de las industrias creativas y culturales, que su materia prima para muchas de las actividades es poder tener estos recursos a su disposición. En materia de uso y difusión, empecé a especializarme en qué es lo que decía la legislación, un poco para tratar de defenderme en aquellas reuniones del Plan de Conservación de Patrimonio Fotográfico, para más o menos garantizar que lo que yo pedía no era una cosa que pedía un marciano, sino que era algo que estaba en las leyes y que se hacía también en otros sitios, y que no solo estaba en las leyes y se hacía en otro sitio, sino que el hecho de cobrar tasas y precios públicos por reutilizar reproducciones digitales de objetos en dominio público no era una obligación que tenían los archivos, sino que era una cosa potestativa, es decir, que eso ya quizás se decidía a otro nivel, pero que, a mi juicio, pues daba una especie de sensación de que cuando se ponen muchas medidas de control para el uso de todos estos recursos para usos comerciales o incluso en algunos casos para usos no comerciales, pues casi se está impidiendo la reutilización por parte de otros usuarios, que es algo que a mí me da mucho miedo. Analizando un poco toda la legislación, llegué más o menos a la conclusión de que el patrimonio fotográfico, dentro de lo que es el patrimonio cultural en Europa, está impulsado por varios ejes o varias líneas de actuación que cada uno tiene, diríamos, un poco su motivo. Incluso hay una que ahora me estoy dando cuenta que no la he puesto aquí o sí la he puesto. Una de ellas es el Open Glam, es decir, que los contenidos estén libres de derechos de uso y para todo tipo de reutilización, de tal forma que no se impida y que incluso lo que se haga sea facilitar a los investigadores y a los ciudadanos la utilización de estos recursos. Otros son las leyes que son leyes y que ya han salido de reutilización de la información del sector público, como la ley 18-2015, en donde incluyen por vez primera a los archivos, bibliotecas y museos y que, en principio, obliga a la administración para que aquellos objetos o aquella información que la administración haya ido elaborando a cuenta de su trabajo normal se ponga a disposición de terceros para que se generen derechos o obra derivada incluso comercial. Y esto viene impulsado por una ley europea o por una iniciativa europea que es lo que se llama el Digital Single Market, el DSM, el Mercado Digital Único, que es lo que nos separa del modelo que están utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América tienen un mercado digital único y tiene una dimensión y una repercusión económica importante que en Europa no tiene. Y en Europa no tiene porque está, diríamos, que desmenuzada en pequeñas unidades por las leyes de propiedad intelectual, por las políticas de gestión del patrimonio cultural y por toda una serie de informaciones de ese estilo. Y luego, por otro lado, también dentro de este paquete se ha hablado también de la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto que es por el cual la Administración está obligada a informar de los usos que hace del dinero público, de qué gastan los presupuestos, de cuáles son los currículum vite de los políticos, cuáles son sus bienes personales. Esto sale últimamente en la prensa y yo aproveché también en aquellos años justo cuando se había aprobado la Ley de Transparencia para pedir información sobre el uso que se hacía de los objetos que estaban digitalizados en departamentos o en organismos del Ministerio del MECD de Cultura en concreto y luego ya hablaré de ellos. Diríamos que esta ley de 2015, como os mencionaba antes, será una transposición obligada de una directiva europea, incluye por vez primera a archivos, bibliotecas y museos, deben de ofrecer sus documentos en red y en principio general es el de costes marginales. Costes marginales que incluso la misma ley considera que como esos costes marginales asociados con la distribución cuando hay una copia digital que está en una plataforma, esos costes marginales tienden a cero y que incluso lo que proponen es la gratuidad porque no merece la pena andar calculando si han descargado 20.000 veces la imagen esta de la web de la Biblioteca Nacional pues le voy a cobrar un 20.000avo de lo que me ha costado el subirla o el mantenerla en la plataforma. Y el tema es que las sombras es que los archivos bibliotecas y museos les permite aplicar tarifas discrecionales incluso poniendo como referencia el sector privado. La parte de reutilización de la información del sector público a nivel estatal está reflejada como diríamos conjuntos de datos que se ofrecen en el portal datos.gob.es en donde como bien dice aquí apoyándose en lo del tema del digital single market quieren promocionar que se reutilice esa esa información y el tema que os mencionaba antes de lo de los costes marginales y fomentar el uso de licencias abiertas. También decía en el año 2015 que el gobierno en el ámbito de sus competencias dictará cuantas disposiciones sean necesarias es decir va a elaborar un reglamento de cómo se aplica esa ley. Bueno pues hoy es el día que habiendo transcurrido desde el año 2015 casi tres años de que se aprobó esa ley el reglamento todavía no existe ni tiene pinta de que vaya a existir en breve porque se había preparado un borrador de este documento en el que se pasó a consulta previa en el año 2017 en el año 2018 se volvió a pasar a consulta previa y hoy en día debe dormir en el cajón de los proyectos olvidados y claro los reglamentos son tan importantes como las leyes y entonces ahí hemos hecho una serie de propuestas que no sé si llegarán a buen término pero que sí que estamos detrás de ellas y luego también analizando un poco toda la documentación llegamos a una recomendación europea una recomendación que las recomendaciones tienen menos poder que las obligaciones como esto de lo de la reutilización de la información del sector público que las directivas pero también son importantes y hay una muy concreta que afecta al sector GLAM que es la recomendación en digitalización y accesibilidad en línea al material cultural y la conservación digital y aquí dice claramente que en esta materia que lo importante sería garantizar que el material en dominio público siga perteneciendo al dominio público una vez digitalizado bien pues hoy es el día en que esa recomendación de preservar el dominio público los objetos una vez que se han digitalizado los objetos que se tienen en el archivo bibliotecas y museos se recogen una serie de informes de progresos cada dos años que envían los países miembros y que luego en la Unión Europea se hace un resumen de todos ellos el último resumen es está publicado en el año 2016 y recoge las informaciones de los distintos países de los años 2013 a 2015 y aquí también destaca que en una serie de países miembros entre ellos también España que no se están preservando en dominio público los resultados de la digitalización y que entre las inconvenientes que hay es un poco se piensa que se pierde el control sobre esos contenidos hay otro informe todavía más reciente que es el que ha enviado España a la Unión Europea en el año 2017 es el informe de progreso de los años 2015 a 2017 y falta por sacar las conclusiones en el 2018 reuniendo todo esto en la Unión Europea ese todavía no se ha publicado pero sí que dice cosas importantes lo que de aquí se ha enviado y que donde sí que se ha aplicado esto con buen sentido ha sido curiosamente en el Ministerio de Defensa en el Ministerio de Defensa ha sacado su biblioteca virtual de defensa en donde luego veremos que todos los fondos están con licencias libres para su reutilización también dice que la Biblioteca Nacional ha recibido un soporte muy importante de Telefónica entre los años 2008 a 2016 y después de Red.es para digitalizar en el último periodo más de 3 millones de páginas y de objetos y que bueno pues ese material no se está en realidad poniendo de libre disposición sí que está de libre disposición para los investigadores pero no para una reutilización comercial también en esta información se habla del proyecto que mencionaron ayer de la Biblioteca Nacional del BNLab y de que se van a poner las obras que pasan a dominio público de los autores que han muerto hace 80 años y sólo se menciona al final que algunas comunidades autónomas sí que están tomando iniciativas para garantizar que permanezca en dominio público el material en dominio público después de la digitalización pero menciona casi exclusivamente a la Comunidad Autónoma de Madrid aunque también aquí en el País Vasco se está haciendo y luego hay otra cosa que a mí me dejó sorprendido que se informe así y es que no existen mecanismos disponibles para monitorizar la reutilización del material digitalizado es decir tanto en el IPCE como en la Biblioteca Nacional como en otros servicios de cultura se ofrece material digitalizado se ponen unas condiciones de precios públicos por su reutilización pero luego no se hace ningún seguimiento de lo que se está haciendo en realidad porque yo estoy seguro de que muchas de esas imágenes se están reutilizando sin seguir las condiciones establecidas en esos portales y salvo unos cuantos investigadores que siempre me dicen que cuando han tenido que utilizar imágenes de estas pues el proceso ha sido bastante complicado y que les ha supuesto incluso quebrantos económicos pero no se atreven a utilizar ese material si no es cumpliendo la legalidad con lo cual sí que vemos que hay gente que está utilizando ese material pero los que más deberían de hacerlo no se atreven a hacerlo por el hecho de las barreras y de las limitaciones al uso que hay donde sí que se han creído este tema que os mencionaba antes de que el material que elabora la administración pase a ser luego de dominio público o se pueda reutilizar con licencias libres ha sido por ejemplo el Instituto Geográfico Nacional en donde tiene además un fondo fotográfico impresionante de ortofotos que van desde el vuelo americano de los años 47 hasta algunas fotografías de la compañía española de trabajos de fotogrametría aérea que fundó Ruiz de Alda en 1927 sobre todo en la zona del Segura y luego todos esos trabajos fijaros el IGN antes cobraba por el mapa el mapa topográfico nacional por cada hoja del mapa 150 euros más 100 veces el precio de venta al público de uno de esos productos más el IVA por poder reutilizar en una aplicación comercial ese contenido que ellos habían elaborado en base al trabajo que tenían que hacer pues bueno eso lo han dejado gratis por el archivo vectorial de toda España el BCN 200 que antes cobraban 15.000 euros más el 100 veces el precio de venta al público más el IVA esto ahora está con licencias libres equivalentes al CC BY 4.0 los otros que decía que se lo han creído son la biblioteca virtual de defensa y la biblioteca virtual de defensa ha puesto sus contenidos con licencias CC0 y en España diríamos que también se pueden aplicar esas tasas y precios públicos a las reproducciones digitales de estos objetos que ya están en dominio público porque la ley de propiedad intelectual aunque dice que pasa a dominio público un objeto al cabo de 70 años de la muerte del autor y que entonces ya se pueden utilizar sin ningún problema solo mencionando el origen también dice que hay una cosa que se llama mera fotografía y la mera fotografía puede ser una reproducción digital de un objeto que está en dominio público y entonces el que hace la mera fotografía tiene 25 años de derechos de comunicación de reproducción y de distribución y entonces en base a esta circunstancia que aparece en la ley de propiedad intelectual es en base a esto a que el IPCE o la biblioteca nacional o cualquier otro organismo público puede aplicar tasas y precios por la reutilización de esos contenidos esto choca con lo que sucede en Estados Unidos porque en Estados Unidos cualquier objeto en dominio público del que se haga una reproducción 2D desde el minuto cero es de dominio público en europeana se está pretendiendo que se llegue a este final para el año 2020 y mi propuesta que consiguió bastante rechazo en algunos casos en el plan nacional de conservación de patrimonio fotográfico iba precisamente en esta línea hay un tema que también preocupa mucho a los archivos bibliotecas y museos que era el tema de las obras huérfanas cuando se desconoce la procedencia el origen o el autor de unos fondos y de esto bueno por lo menos ha salido ya una legislación en donde les proponen que hagan una búsqueda diligente pero que hecha esa búsqueda diligente se pueden utilizar esos contenidos y no tiene muchas repercusiones económicas en el caso de que después salga alguien que tenga los derechos sobre ese material este es un caso también que os quiero comentar que es sobre la ley de propiedad intelectual en Europa una consulta que se hizo a nivel europeo y yo también participo y soy socio de la asociación Wikimedia España que lo que hace es tratar de velar porque los materiales se puedan seguir reutilizando y hubo una diríamos una declaración pública de Wikimedia sobre este tema incluyendo pues algunas de las cosas que se defendían desde la libertad de panorama que es una cosa muy curiosa la ley de propiedad intelectual en España te permite sacar una foto en la calle y poder utilizarla para lo que quieras pero en Europa no sucede así en todos los países por ejemplo en Francia la libertad de panorama no existe y entonces una foto de la torre Eiffel de noche tiene propiedad intelectual de los que han elaborado la iluminación nocturna entonces no la puedes poner por ahí una foto en Bélgica del Atomium tiene propiedad intelectual del arquitecto que lo hizo o de sus herederos entonces tampoco puedes poner fotos del Atomium aquí la ley de propiedad intelectual dice que sí que sí que lo puedes utilizar pero eso no impide que haya un caso a mí me parece emblemático que es el museo Guggenheim de Bilbao que en su página web te dice que no puedes utilizar una fotografía del museo porque entonces le enviarán a todos los abogados contra ti creo que en realidad es porque lo tienen protegido como una especie de de propiedad intelectual del objeto como la botella de Coca-Cola entonces de cualquier sitio que le saques una fotografía pues diríamos que estás incumpliendo una propiedad intelectual que ellos tienen sobre el objeto pero eso sería si vas a hacer una reproducción 3D pero una fotografía 2D está permitida por la ley de propiedad intelectual en España la digitalización de las obras de dominio público diríamos que también por parte de Wikimedia se defienden y se defienden que queden también en dominio público para que aquí se siga la recomendación de la Comisión Europea me parece que tengo que ir muy rápido porque ya me estoy saltando todos los temas os hablaré brevemente del portal de la transparencia más que nada porque es una herramienta que me ha sorprendido que funcionase yo presenté cuatro solicitudes en el año 2015 y me contestaron a las cuatro la primera de ellas era sobre cuánto había ingresado museos estatales archivos estatales y el IPCE por la aplicación de una orden de precios públicos del año 2011 y me lo contestaron la segunda fue algo parecido sobre los ingresos que había tenido la Biblioteca Nacional también me contestaron otra sobre patrimonio nacional que tiene un archivo fotográfico impresionante de 80.000 fotografías también me dieron los datos y sobre el Museo del Prado vamos quiere decir que de esas 1.687 solicitudes concedidas en el año 2015 había cuatro mías y funciona entonces en el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico pues hicimos una especie de análisis de casos que eran los que yo proponía en uso de difusión el más cercano a mí además estando en Donosti es el caso de Gure Guipuzcoa que es el fondo fotográfico de la Diputación Foral de Guipuzcoa que solo pone CC Bay y entonces eso ha dado lugar a que esta imagen que está allí almacenada en su archivo haya sido utilizada en el pasaporte del año 2015 y entonces esté llevando la imagen de Torres Quevedo del transbordador que puso allí en Donosti hace 112 años y que todo el mundo llevemos esto en nuestro pasaporte con lo cual se está vendiendo imagen de la ciudad y del archivo porque también pone allí en la esquina del pasaporte que procede del Colo a Michelena Culturunea otro ejemplo de otra imagen que han cogido del Colo a Michelena es esta fotografía de Himmler en San Sebastián con con uno de Falange allí a su lado que está también procede del Colo a Michelena de Culturunea y es curioso porque en realidad aquí lo que estaban era visitando España porque los arios y los visigodos pensaban que estaban relacionados iban a visitar un cementerio visigodo que había en Segovia porque allí había cosas que estaban relacionadas con la raza aria y por eso fue la visita de Himmler aquí otro ejemplo que también me gusta mucho poner que también tiene los fondos libres aunque alguno lo ha retirado es el de la Cartoteca Digital de Cataluña la Cartoteca Digital de Cataluña tiene 46.000 imágenes impresionantes de fondos que al principio cuando yo lo consultaba ya hace unos años estaban todas en dominio público como lo pone ahí abajo con licencia PD0 pero curiosamente esa misma imagen después es de una fotografía aérea de los años 60 ha pasado a estar con derechos de acceso y esta es la declaración incluso que aparece en Europeana que la han retirado de las de libre reproducción yo me imagino que puede ser algo parecido a algo que sucedió en el AGA con el Fondo Alfonso y en parte también la Biblioteca Nacional el Fondo Alfonso son unas fotografías de una saga de fotógrafos que las compraron para el AGA y esas fotografías parece ser que compraron los objetos materiales pero no compraron los derechos entonces los herederos de Alfonso en un momento dado pidieron que tenían derecho a cobrar por las reproducciones de esas imágenes el resultado es que las han retirado y no es que las hayan retirado del todo en la Biblioteca Nacional aparecen unas uñas pequeñitas de ese fondo y te viene un enlace de que si la quieres utilizar tienes que ir a pedirlas a la VEGAP y además en el portal de la transparencia localicé la firma de un convenio entre la VEGAP y la Biblioteca Nacional por el que la Biblioteca Nacional paga a la VEGAP por utilizar esas uñas pequeñitas que en realidad le está haciendo escaparate a la VEGAP cosas de estas que suceden que no lo sé el tema también que he perseguido mucho es el de la Biblioteca Digital Hispánica bienvenido al portal libre y gratuito de documentos digitalizados que luego al final resulta que cuando vas a pedir una reproducción pues si es para uso comercial hay que pagar y siguiendo todo este procedimiento para no comercial es de uso libre pero para uso comercial sigue una resolución que entonces era la del 2014 que ahora ha salido una nueva el 2018 estos son los precios del 2014 y en el 2018 y curiosamente con esta colección de castellano resulta que aquí aparece que tenía 265 fotografías pues ahora debe tener 267 y las dos más que le han puesto pues deben de tener derechos entonces han quitado la colección entera de la página web y ahora es de acceso restringido solo se puede consultar en sala y estos son los precios que subiéndoles el IVA pues suponen un descuento del 20% de los precios anteriores de 2014 pero esto es del esto es de ahora o sea esto es del del año 2018 vamos a ver ¿qué le ha pasado aquí a esto? ¿dónde está el...? me ha salido un aviso de que estaba consumiéndome toda la memoria la biblioteca nacional pues al final ha estado financiada en estos procesos y ha implantado incluso una cosa muy novedosa hace dos años que era el servicio de autocopia que a mí me parecía curioso a partir de no sé qué fecha de 2016 podías ir con tu teléfono móvil o tu tableta y sacar fotografías de objetos que estaban en dominio público y ese material solo se podía utilizar para uso personal algo que va diríamos en contra de lo que le dice la de propiedad intelectual que si alguien hace una reproducción de un avión en dominio público el que tiene los derechos sobre esa reproducción es el que la ha efectuado y si yo he efectuado esa fotografía pues no me podrán decir que no la puedo utilizar bueno la biblioteca nacional contestó con que en el año 2014 se habían realizado 502 peticiones de las que se autorizaban 464 para uso público de 1024 reproducciones datos que me parecen muy escasos para el volumen de fondos que tienen e incluso pues indicaban que en la respuesta que no se podía identificar todo esto el IPC aplica unos precios que siguen todavía aplicándose del año 2011 en donde la fotografía según sea para usos editoriales comunicación pública o web o para usos comerciales pues puede costar 21 o 93 euros cada foto incluso mientras estábamos elaborando el plan pues en un momento dado parece ser que los responsables del sitio web decidieron reducir la resolución de las imágenes que se ofrecían allí y he puesto un ejemplo de lo que se ofrecía en 2011 de una exposición de minas en Madrid de 1883 la imagen entera tenía un tamaño 1.769 por 1.334 y en 2014 se bajó la resolución un sesenta y tantos por ciento de tal manera que lo que aquí podíamos leer en este plano aquí ahora ya no se puede ni adivinar y en el caso del ministerio pues diríamos que lo que se habían vendido al final de todo un año de museos estatales eran 54 imágenes en TIF y 196 imágenes en JPEG del IPC menos de 231 imágenes y de archivos estatales pues una cantidad que el ingreso final era de 28.000 euros pero fijaros que aquí están todos el archivo de la corona de Aragón el archivo general de la administración el de Indias el de Sevilla el histórico nacional el de Valladolid el de la memoria histórica y bueno vamos que los ingresos no justifican el tema voy a ir rápido ahora porque ya me estoy pasando el museo del Prado también ahí detecté un caso que me ha producido conflicto en el año 2009 se digitalizaron una serie de obras por parte de Google que eran los maestros del Prado pero en el 2014 esas obras se retiran de internet y se pasan a vender en una aplicación que se llama Second Canvas desarrollada por una empresa Madpixels y esa aplicación tiene un precio todo esto son decisiones del museo del Prado evidentemente porque esta empresa Madpixels también ha hecho una aplicación similar para las cubas de Cain pero esa aplicación está en la web del gobierno vasco y se puede descargar gratuitamente es decir que esto es política de la casa y cuál era la política del museo del Prado en el año 2014 que en su memoria decía que estaban generando nuevas ventanas de generación de ingresos y hablaban en concreto de esta aplicación es decir da la sensación de que un poco el mensaje que han recibido archivos, bibliotecas y museos es que los fondos que ellos gestionan y administran es un poco como una especie de tesoro propiedad de la institución que lo gestiona y que tiene que utilizarlos para generar ingresos y que es algo que a mí diríamos me produce rechazo en el sentido de que los verdaderos propietarios de todos esos bienes patrimoniales y culturales somos los ciudadanos y que de alguna manera nos tienen que facilitar el uso aquí hay un escrito que me llegó firmado por Miguel Zubaza sobre este tema en donde además la sorpresa para mí fue que en realidad el Museo del Prado todo esto lo tiene trasladado a una empresa que se llama Museo Nacional del Prado Difusión SAU Sociedad Anónima Unipersonal que ahora he visto que ya ha cambiado y es solo Sociedad Anónima que es la que genera todos los ingresos la que lleva la tienda del Prado y esto de hecho en realidad es una de las prácticas que la ley RISP de 2015 pone coto y pone limitación a que los acuerdos en exclusiva no se pueden mantener salvo que haya alguna razón muy justificada porque se esté haciendo una colaboración muy estrecha en materia de digitalización o de otros procesos que correspondan a la entidad el caso del Museo del Prado va más allá y yo creo que con esto luego voy a pasar rápidamente a los buenos ejemplos va más allá en el sentido de que esta fundación Wikimedia o la asociación Wikimedia recibió en el año 2016 una petición del Museo del Prado diciendo que esas imágenes de los maestros del Prado que en su día Wikimedia había capturado y la mantenía en Commons debería retirarlas de allí porque el Museo del Prado las está comercializando y entonces esa digitalización la hizo Google no le costó un duro al Museo del Prado estuvo durante tres años libre para su uso en Internet con las condiciones de Google Google es una empresa americana y en América desde el minuto cero una reproducción 2D de una obra en dominio público es de dominio público entonces nosotros le decíamos desde Wikimedia que no se retirasen esas imágenes y esas imágenes continúan allí con una indicación de que en Estados Unidos está en dominio público pero que en otros países puede cambiar y aquí remitía a la legislación española pero la imagen que está allí archivada se sabe en qué fecha se ha subido y sabe que se fue en el año 2010 y que en 25 años ya estaría el dominio público también en España porque una de las prácticas habituales que está sucediendo también en muchas instituciones es que la copia digital se va cambiando entonces la nueva que se ofrece ya tiene otra vez 25 años de derechos sobre desde esa fecha el patrimonio fotográfico se está utilizando se ha mencionado también a la mañana a mi juicio en el RICMUSEUM y en el RICMUSEUM empezaron ofreciendo imágenes libres en un tamaño de 4.500 por 4.500 pero incluso diciendo que si se necesitaba una resolución mayor se podía pedir y se iba a servir en TIFF y con la imagen de gran calidad y lo que hicieron fue un concurso de tal forma que ese concurso eran los premios RICMUSEUM que se produjeron en el año 2014 y que lo que pretendían era que los diseñadores utilizando de forma libre los contenidos del museo realizasen obra derivada pero es que le dieron encima toda la vuelta a la tortilla porque normalmente cuando un museo llega a un acuerdo con un diseñador para elaborar merchandising a ese diseñador le cobra un porcentaje por las ventas pero el museo este lo que dice es que posiblemente tu producto se venda en la tienda del museo en la producción a gran escala es decir está convirtiendo a los diseñadores en aliados a los que además de no cobrarles les va a ofrecer un punto de venta para sus productos este concurso se repitió en el año 2015 también está ahí el vídeo pero no lo voy a poner pero las frases que pusieron era una de Picasso que decía que los buenos artistas copian los grandes artistas roban y otra de Dalí que dice que aquellos que no imitan algo que existe no producen nada bueno son opiniones y ahora este concurso en el año 2017 lo han convertido en un concurso internacional en donde dicen que nuestro arte pertenece al mundo y que todo el mundo puede utilizarlo para crear obra derivada me salto los vídeos el otro ejemplo paradigmático para mí es el Getty Open Content que desde 2013 ofrece importantes contenidos 115.000 objetos también libres para reutilización entre ellos esta imagen de Burgos una fotografía del año 1865 aproximadamente en gran resolución y esta fotografía yo lo que hice fue pedirla y la pedí ¿para qué? la pedí para presentarla aquí en Artium y entonces viene un formulario para rellenar quién eres qué uso pretendes hacer de esa imagen y en dónde la vas a utilizar y dije pues aquí en los proceedings del Centro Museo de Arte Contemporáneo hacia el 10 de octubre de 2018 y ya está y además con esto el Getty después a cada imagen le va añadiendo las referencias de uso de las imágenes que se han descargado de allí esto a mí me parece un ejemplo de buenas prácticas esto después lo han seguido en la Biblioteca Pública de Nueva York lo han seguido en el Museo Nacional de Suecia lo han seguido también en el MED de Nueva York estas son algunas de las imágenes también diríamos en parte en el Google Cultural Institute y luego ejemplos de reutilización pues del archivo municipal de Victoria Gasteiz del fondo Aspiazu este es un ejemplo de reutilización de una imagen de ese fondo que lo ha utilizado Patatas Celigüeta para hacer una lata de patatas y ahí viene la etiqueta bueno pues una cosa de Álava para Álava vamos el Aspiazu era un funcionario de aquí ¿para qué se han utilizado también esas fotos del fondo Aspiazu? pues en la renovación que se está haciendo la Catedral de Sevilla las han puesto aquí en las en las vallas otras imágenes que se han utilizado para una cerveza que se ha vuelto a lanzar en Bilbao y que se han recogido de estos museos un bar en Donosti con fotografías del IPCE una empresa que utilizando modelos 3D de objetos etnográficos hace reproducción de esos materiales imaginais que las cosas que tenéis en los museos se pueden reutilizar este es otro ejemplo el Loving Beathen de una producción cinematográfica basada en imágenes imitando los cuadros de Van Gogh pero esto también se ha hecho con cuadros de Hooper en Estados Unidos visiones de realidad y todo lo que han hecho ha sido imitar en una película todo esto Van Gogh parece que tiene mucho éxito porque también los de Louis Vuitton lo han utilizado para sus bolsos y han reutilizado cuadros de pintores famosos en unos bolsos que venden a unos precios desorbitados 2.100 euros 2.400 3.000 pero este año también los de Vans han sacado unas zapatillas inspiradas en Van Gogh que a las 48 horas de ponerlas a la venta en su tienda electrónica se habían agotado y Van Gogh parece que también ahora sale en esto que está anunciado el 22 de octubre que es una iniciativa que viene de Italia en donde se están haciendo documentales sobre obras que hay en los museos sobre Caravaggio sobre Picasso sobre Bernini también sobre Van Gogh bueno pues curiosamente esta estos documentales que alguno de ellos ha llegado a tener en Italia 3 millones de asistentes a las proyecciones pues hoy mismo se van a emitir el de Caravaggio en Donosti en los cines Trueba con una entrada de 8 euros ejemplos de obra derivada que se hace con las cosas que tenemos en archivos bibliotecas y museos las conclusiones esto es lo que escribió el Arturo Pérez Reverte en el libro de hombres buenos cuando quiso consultar el archivo de la Real Academia antes de ir a París o para para ver qué es lo que habían hecho aquella gente de la Real Academia que les enviaron a París a conseguir un ejemplar de la enciclopedia ilustrada de Diderotti y de D'Alembert y dice que la bibliotecaria era de esa clase de cancerveros para que en la forma óptima de conservar un documento es que nadie pueda consultarlo bueno yo creo que esto habla ya de tiempos pasados y que ya estamos en otro momento en un momento en el que como dicen en un artículo que cito en mi trabajo el modelo de archivo tiene que cambiar para incorporar también al usuario que puede aportar muchísimas cosas y también la cita que antes ha hecho Luis de Lanques de que las malas librerías construyen colecciones entendido una librería un archivo pues casi como un cementerio donde se entierran las cosas y se guardan y no vuelven a ver la luz las buenas librerías construyen servicios y las grandes librerías construyen comunidades pero esas comunidades hay que construirlas con los usuarios y esos usuarios tienen que ser básicamente a mi juicio usuarios principalmente externos a las organizaciones es decir yo si pondría alguna indicación de calidad en la reutilización o en la obra derivada de un archivo biblioteca o museo sería que esa reutilización no la haga la propia institución sino que la hagan terceros ciudadanos o investigadores o aficionados a lo que sea y nada más eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.